www.gastronomia.com Vamos a ver productos que son muy típicos de la cocina japonesa y vamos a ver algunas elaboraciones también. Esto es una de las bases de toda la cocina japonesa, uno de los ingredientes más importantes en la gastronomía japonesa. Alga kombu. Y con esta alga kombu hacen obviamente muchísimas diferentes cosas, pero una de las cosas que de verdad sirve como base para muchísimas elaboraciones es el caldo dashi. Caldo dashi es un caldo de alga kombu y katsubushi. Son copos de un atún fermentado, un bonito fermentado y secado. La salsa de soja ya conocéis todos, la habéis probado con el sushi o en muchas otras elaboraciones. Esta es una plantita que se llama shiso, que se usa muchísimo también en Japón. Tiene unos matices que recuerda un poco menta, albahaca, un poco una mezcla así, ¿no? Es muy, muy aromática también. Pues esto entonces es el umeboshi, que es una ciruela verde fermentada con el mismo shiso que está pasando y el shiso da el color al umeboshi. Está bien salado y tiene una acidez súper potente, pero también es un potenciador de sabor. Yuzu, un cítrico japonés con un aroma bastante, bastante diferente de un cítrico de aquí. Cuando vamos a cocinar un arroz japonés, lo más, más importante es que se lava bien el arroz antes de empezar a cocinar. Se lava hasta que el agua está totalmente cristalina, transparente, y después se deja mojar en agua fría 30 minutos. Eso es la clave para cocinar un buen arroz japonés. Se cocina unos 3 minutos a fuego alto y después se baja el fuego y se cocina unos 12, 15 minutos a fuego muy, muy, muy bajo. Después lo dejamos reposar un poco. Y la preparación después para hacer el arroz de sushi es coger este arroz que no tiene ningún sabor. Y vamos a echar el aliño, que el aliño aquí es la clave del sabor del sushi. Esto lleva vinagre de arroz, sal y azúcar. Y se calienta un poco, nada más para que se disuelva la sal y el azúcar. Bueno, vamos a usar un poco de pescado. Para los que son los nigiris, vamos cortando que quedan estas rayitas en esta manera. Porque eso también nos crea un poco más de textura en el pescado. Bastante finitas, sí. Cuando lo vamos a usar, sobre todo cuando lo usamos para los nigiris. Si es para sashimi, por ejemplo, ya son más, ya serían más gorditas. El sashimi ya es, ya son. Cuando vamos a hacer los nigiris, siempre es importante tener un poco de agua, porque si no, se nos va a pegar bastante el arroz. Un poco a poco de wasabi, está bien picante, así que un poco demasiado. Nori, siempre tiene un lado que es más brillante del otro. Ese lado, abajo, para que se vea, para que sea el externo. Esto ya se hidrata con la humedad que tiene el arroz, ya se hidrata solo. Cortar es mojar bien el cuchillo. Cada vez cortas. Con agua, agua, agua normal, fría. Listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos, la gastronomía japonesa? ¿No está aquí? ¿Interesante? Muy interesante. Sí. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer para mí. Espero que habéis aprendido algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.